Compañera Yulisa Rivera, a otro mercado. Ahí está, te vemos Yulisa. Aquí los comerciantes han tenido que tomar... Las calles. Las calles, ¿no? Porque su mercado sigue cerrado. El San Felipe. Yulisa, adelante. Claudia, Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Hemos regresado hasta los exteriores del mercado San Felipe porque hay que recordar que hace aproximadamente un mes este mercado que está justo a media cuadra de este punto pues fue clausurado por la municipalidad de Surquillo y ahora estos comerciantes formales que estaban dentro de este mercado estamos hablando de más de 500 pues ahora están en las calles exactamente en la calle San Felipe obstruyendo no solamente el paso peatonal sino también vehicular una situación bastante complicada porque conversando con los comerciantes ellos nos han indicado que se han visto obligados a tomar las calles porque hasta el momento la municipalidad de Surquillo no les soluciona el problema que ellos tenían. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a conversar aquí con César que es el representante de los comerciantes del mercado San Felipe. ¿Se han visto obligados a tomar las calles? Sí, estamos obligados a tomar las calles porque no fue el momento que nos sacó la señora alcaldesa y no tenemos dónde trabajar y hemos tomado esta parte de la calle pero nosotros acá no tenemos una seguridad pues nosotros queremos una tranquilidad. Exacto, seguridad ¿por qué compañeras? Porque miren, es la calle, los vehículos pasan en cualquier momento, el espacio está bastante reducido, no solamente los comerciantes están arriesgando su vida sino también los mismos clientes. Y recuérdanos por favor, ustedes fueron desalojados prácticamente del mercado porque no tenían un documento, la licencia de funcionamiento sí tenían pero ¿qué documentación les faltaba? De ICE, de ICE nos faltaba la documentación y no la teníamos por motivo de electricidad y los techos que no se aprobaban. ¿Y anteriormente ustedes ya habían sido notificados de esta falta? Están remodelando los mercados. Sí, ya tenemos conocimiento de la parte. Ya tenemos conocimiento, pero no se logró hacer todas las documentaciones por la cooperativa que no logró hacer los documentos. Fue una falta administrativa, entonces los representantes del mercado no hicieron este documento. Ahora, después del cierre del mercado, ¿ustedes han conversado con la municipalidad? Sí, hemos dialogado, pero los papeles están en que ellos lo aprueben y todavía no hay ninguna aprobación de la documentación. Dios quiera ya se lo hagan para recién poder avanzar porque sin que la municipalidad lo apruebe no se puede avanzar, no se tiene ningún avance. Y lo que queremos es que nos dé la tranquilidad. Habiendo un espacio para San Carlos, tenemos un espacio ahí para la tranquilidad de nosotros porque acá estamos puestos a los autos. O sea, ya se puede cerrar el espacio, pero lo que queremos es que la alcaldesa, por favor, lo pedimos a ella, que nos dé el espacio en la calle San Carlos, que hay un espacio grande. ¿Quién se reubicados mientras solucionan este problema del documento del... Claro, es solamente por los días que vamos hasta que arreglen el mercado y luego nos vamos para el mercado. ¿Y cuánto tiempo más, ah? Mientras tanto, ¿ustedes continúan acá? Sí, mientras tanto vamos a continuar acá, mientras no nos incomode la alcaldesa. Vamos a estar acá y trabajando ordenadamente y limpio. Vamos a hacer el recorrido, muchas gracias, porque miren la situación. ¿En qué situación ellos están vendiendo? ¿En qué situación los clientes están adquiriendo sus productos? Miren en la calle, miren dónde está la pista. Ceñito, usted mire en medio y la pista está comprando sus cosas. Efectivamente, porque la alcaldesa es mala. Mira, ahí hay un espacio al frente del mercado que está desocupado. Lo prefiere tener cerrado que no darle a la gente. ¿De qué va a vivir? Sí, estos son las personas que trabajan acá en el mercado. Yo para mí no me incomodo, porque la señora también tiene que comer, que vivir. ¿Yulisa? ¿De qué van a fabricar eso? La señora es mala, pues, en esa parte. Sí, Claudia Pamela, las escucho. Y por ahí entonces ya no transitará ningún carro, porque no hay espacio. Y hay viviendas también, hay comercios. No, no, no. Si alguien tiene una cochera, ¿cómo entra? Mira cómo pasa con las justas ese vehículo. Ese era el riesgo que les comentábamos, Claudia Pamela, que los vehículos aún continúan transitando por esta calle. Y bueno, los que están más expuestos son los clientes y también los comerciantes. Porque sus mesas, sus toldos están en la vía. Esta era prácticamente una vía de doble sentido, pero ahora se ha convertido en un solo sentido, en un solo carril, mejor dicho. Porque, bueno, han ocupado parte de la vía ahora los comerciantes. ¿Cómo hacen algunos vecinos que tienen vehículos? Lo que hemos observado hasta este recorrido que hemos realizado, mayormente los inmuebles de esta zona, pues, son negocios, son tiendas, avícolas, lavanderías. Y no hemos visto vehículos hasta el momento que salen de estos inmuebles. No sabemos si en la noche sí guardan vehículos, pero ya en las noches no están estos comerciantes. Vamos a seguir conversando, Claudia Pamela, ¿qué les parece con más comerciantes que ahora están aquí en la calle? No sé si tienen alguna otra pregunta. Esperemos que esta situación sea solo temporal, que los arreglos que se tengan que hacer al mercado San Felipe se hagan lo más pronto posible. Porque, lamentablemente, aquí se podría estar creando un precedente. Y algunos seguramente regresarán a sus puestos, pero otros aprovecharán la situación para quedarse y ya se va a hacer allí una paradita, un mercadito y se va a fomentar el desorden y el caos. Vamos a estar atentos. Entonces, vamos a girar la información.